Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a mí Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Y yo sigo aquí Sin dormir Bebiendo de necí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no Pero sí, ya la madre caí Y es todo un juego Pero yo perdí en el tuyo A tu amiga pongo esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche ¿por qué? Esa noche, ¿por qué? Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver si estamos solo, sabes que vamos a amanecernos más. B&B, con ella me encuevo, las baby se van en Uber, yo nunca las llevo, a ti te compré esto, así que na' te debo, tú tranquila, que ya yo te di, me cogiste.